Hola que tal mis amigos, yo soy tu amigo Jesús Vera de sonido Lucky Star y queremos mandar un saludo para Tony, la cámara chambera, chambeando desde Nueva York mi compadre Tony, queremos que te suscribas a su canal por favor, tu amigo Jesús Vera, Lucky Star Vamos a dedicar ese tema a todos los enamorados, por favor, esta es una versión que ya nos la mandaron en versión electrocumbia, no es Raymix, pero se parece esto se llama, y ahorita ponemos una de barrio, hace chin chin, me checa si no te pongo algo de barrio La versión de electrocumbia Dice el caballo, la cámara chambera Ay mamachita Desde el México nos hemos seguido porque es su chico, es con el sonido Debemos asolar nuestro padrino Y para el sonido, sonido estereotro Chiba, ciclán y la famosa Jenny Y el cicabito chuchito El sonido de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de futuro ¡Vámonos a bailar jóvenes en ese electrocumbo! ¡Los nuevos de los nuevos a la Unión Americana! ¡Yo soy el Super Saiyají! ¡G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G! ¡Abor! ¡Somnideando en Nueva York! ¡La cámara chambera en Nueva York! ¡Lukyster! ¡Lukyster! No quiero menos ni mucho menos licor Saludo, dice Que sea bien chingón para la organización Variánticos activos del mayor Que suele Sonido twist DJ Tony El Chetos Variántico Juan Sonido Ortega Dice El Dominicano Sonido variántico DJ flanco como yo Ese gato El Johnny, la grupa El Junior, el Chucky, el Junior Junquito, Juni, boliño Sonido, flag para el Chivo Royal Chica, patriótica Jensi, esa peli Nesli La hermosa morenita La maniática Tipsy, tipsy, tipsy Chuchito Vera Mi amor Tu quistada Tu quistada Si tú hubieras quedado Si tú hubieras quedado Si tú hubieras quedado Si hubieras valorado Todos los que ya se fueron por culpa del COVID Este hombre en el pecho guardado Con Chava y nosotros te pases Te apoyamos sin nada más Pintas, yaco, cordejo Vegapun, Chubin, Chucho, Gil, Viru Chere, Chirri Mau Chobi, Cachumba Pimbo, Bisael Chobinito, Popa, Charan Gonzalo, Bandito, Cachumba ¡Ole! Para ser Cuidros de corazón ¡El novena! ¡Dale! Porque ya está en fin Tu mala mujer Tu mala mujer Y vas a sancharlo ¿Qué te pasó? Te fuiste con él Para ser El dos al uno Vamos bailando, vamos gozando Todos reportando Todos los indestructibles ¡El San Juan! Valdez Ophi Jr. Johnny Wells Jr. Don Lombani El Carmen Almita Codis El famoso Alexander Chuchito El famoso El famoso El famoso Alexander ¡Sí, señor! La electrocumbia ¡Gol! Que sube Y su sonido La cámara chambera Chambera ¡Noni, doni! Codis Alexate La cámara chambera ¡Ay, mamá chida! Julio Pocli Chuchito Vera Luquistada 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 Espérate que ya me puse bien cariquizondo Ya llegó todo el barrio de los infamosos El pali El pali Locas Chido Juniors Maldicubias Laigo del barrio Tulso Tulso El pali Kiki Patricional Patricotas Limpi Chicago Escúchala en tu carro Días güero Tasmania José Abelito Espíritu Siempre Viene Tuvieras Ese patatada Cubias Y tuve los escabales Toma mano arriba Toma mano arriba Tiene bajadero ¡Ve! 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 ¡Sale! ¡Sale! Amor ¿Cómo se llama? Tuvieras quedado La versión electrocubia Tuvieras valorado Por favor Saluda la organización nueva era de Nueva York El pecho guardado Luquistada Uno, dos, tres Angelitos malos una y otra vez Galleta, pelo, suqui, medusa, patotas Spidey La pequeña Mariquile Chandeque Blacky, quiquis, travieso, mafioso, colas Anocho Dona, java y calcete De la noventa y cinco ¡Angelitos! Todos los angelitos ¡Vanos, vanos, vanos! Y hablo con las cosas, jamás consente ¡Ándale! Luquistada 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 Virginia con una bachata Taz, party, club, sonidos de barrio Siempre Raúl López Luquistada, fina, tencia El sonido El sonido Y tú Toda la familia Oliver, Chuchito El sonido Como el humo, subimos, subimos, nadie nos deja bajar Infamosos del bar representante Para Chito, Chuchito, Nesquilito Y el manito cuesta para el Nelly, Tepi, tu soy Gigi Daisy, Lucky Star Lucky Star Lucky Star Puro sin vapor, son puro sin vapor, son puro sin vapor, son puro sin vapor, son sí señor Aguas que me los quemo, se me salen los poderes infernales Sí señor Ahí les va el demonio, sí señor Y es que todo México y la Unión Americana Han llegado Para San Francisco, la banda de San Francisco, Juanpa Carlos Latin Boys, Wynchon, Valdon, Sergio Maribel, Estefanía otra vez San Claus, Lukistán Lukistán Manda un saludo con la voz del Saiyajin La fusión Siempre el sonido mega fiesta Juchito Vera, Jame 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 El sonido de las estrellas Ya venimos, ya llegamos La banda dice el laico, ya se va Sonido de México, Internacional Sonido de México, 81 Saludos compadrito Para el sonido genesis en serio El gato, Deportesquil Lucky Star, tú y yo, y tú y yo la cumbia Sí, caballo Sí, caballo Sí, caballo La canta de Chambira Ay, mamá Jipa Una y otra vez Angelitos malos El galletas Medusa Peloncito Suki El famoso Camiletico de la 95 Jamaica Center Kile Chaneque Kiki Slaki Ganso Mafioso Pirata Para el colas Carrocho Travieso El dados El diablo Malotas El ganso Angelitos Malos Malos Saludo Gran familiota Para el killer Y su pequeña Mari El famoso Smiley Que hoy nos acompañan En este programa Y bueno Pues vamos a continuar Con los saludos Para todos ustedes Gracias a la gente Que se está acabando La barra No, pues con este calor ¿Quién no? No, compadre Con el otro Así me